Nos vamos a Rosario, señores, para vivir un partido decididamente aparte, un campeonato aparte que se juega todos los torneos en la ciudad de Rosario. En esta oportunidad, en el Parque Independencia. Y de nuevo lo voy a presentar de esta manera. Otra vez Mariano Salusqui tuvo el lujo de cubrirlo. Nuestro rosarino por adopción. Desde que empezó paso a paso el tipo no falla. En los clásicos siempre está él y obviamente entiende perfecto de qué se trata la esencia. Por eso justamente va a todos los clásicos. Hay regalito, prepárense. Agua bendita en el banco de suplentes de Newell's. Todo vale para ganar el clásico. En Rosario se vive la gran rivalidad entre Newell's y Central. También en el arco hay que echar un poquito, nadie se lo quiere perder. Castells en la tribuna leprosa. Los chicos de Gran Hermano en la platea están todos para ver a Newell's contra Central. Este es el recibimiento para la lepra en el coloso del parque. A la cancha el equipo de Marini que debuta en este clásico rosarino como técnico. Central también quiere salir pero se cae la manga. Sin embargo en la salida su público ovaciona al canalla. En el banco está Carlos Isquia, otro que debuta en este clásico como técnico en la cancha. El técnico es el Kili González que acá lo reta Di María. Y después se toca un poquito ante algunas cosas que le decían de la platea de Newell's. El equipo de Marini sale bien jugando por derecha. Por ahí pedía el técnico que vayan centro de Arrieta que jugó como enganche. La baja Cardoso, choca con Moreira, pide en penal pero se tiró a la pileta el paraguayo. Marini no hizo ni un gesto, no protestó porque no había falta al paraguayo. Aguirre sale bien. La imagen muestra a Newell's jugando con todo su equipo en campo contrario. Centro de Lucero, solo Tacuara Cardoso, toca atrás bombazo de Cejas. Y Cristian Álvarez saca bien la pelota. Marini tranquilo en el banco, tomaba agua a Pomelo. Los técnicos lo vivían así. Isquia daba indicaciones, Pomelo estaba tranquilo. Newell's era un poco mejor. Arrieta bien para el Pitu, Cejas la toca de derecha. Y otra vez el 1, se queda con la pelota. Ahora empezaba a crecer la figura de Álvarez. Corner para la lepra desde la izquierda. Cabezazo de Tacuara. Y otra vez el arquero la saca al corner. El duelo lo estaba ganando el número 1 ante el goleador. Del otro lado central no era preciso Damián Díaz. Como enganche estaba muy errático. Los gritos de Isquia para que se despierten. El Kili no podía con la pelota. De hecho quería hablar con Belloso y le tapa la boca. Para que no podamos ver lo que dice el número 5 de central. Newell's sigue atacando por derecha. Pitu, Cejas, Ole Arraldes. Una vez, otra más. El 18 elude bien. Centro la baja Cardoso. Chilena de Zapata. Y Álvarez que la saca con la ayuda del palo. Se salvaba central. Gran movimiento del Pepi. Y el palo es el que termina diciendo que no, no te pongas loca. Tranquila. Le dice de todo a la gente de central. Otros se agarran la cabeza. Newell's era mejor. No quiere entrar. Dice Pomelo en el banco. Por ahora, tranquilo. Nos vamos al minuto 39. Roba Di María. Encara bien Angelito. A lo Messi. Pasa por el medio de la defensa de Newell's. Le da de zurda buscando el primer palo. Avalancha terrible. Se salvaba la lepra. Saca la lengua Di María. Todo un crack. Pedía una sola. Y a central no se le daba en la única que tenía. Pomelo llevaba la mano. Ya sabemos a dónde. El pelado Isquia con todos los suplentes. Lo sufría desde el banco. Termina felicitando al número 20. Fue la mejor jugada de central en la primera parte. El resto fue de Newell's. Arrieta la tiró por arriba. Y empieza el show de Pomelo. Que se agarra la cabeza. A los 44. Cardoso también le da por arriba. La pelota termina en córner y Pomelo de nuevo se agarra la cabeza de ese tiro de esquina. Llegará el cabezazo de Gastón Aguirre. Muy cerquita. El capitán se agarra la cabeza como Pomelo. Y su técnico va a hacer esto. Se va a agachar y se va a volver loco. Porque Newell's no podía sacar la diferencia que merecía en los primeros 45 minutos. Entre tiempo vuelve Castellano al banco. Y se toca el pechito. La cosa estaba caliente. El clásico se vivía a pleno. Pablo Pérez deja la virgencita en el banco suplentes de Newell's. Todos apostaban y el partido se jugaba con los dientes apretados. Si no miremos a los capitanes. Aguirre y Belloso que ponen con todo. A Taka Newell's que era un poquito más claro. Sin embargo el nivel en el segundo tiempo decayó. Tacuara cabeceo por arriba. Después Arrieta tiró este buen caño ante Totti Ríos. Pero se ponía duro. Los técnicos pedían. Marini a los 20. Lo llama a Matías Miramontes. El ex-Temperley tiene solamente 5 partidos jugados. Con la camiseta de la lepra. Entra por Arrieta que se fue contracturado. Y a los 2 minutos de estar en la cancha. Mete este gran pase para Tacuara Cardoso. Que define de derecha. 1 a 0. Está ganando Newell's el clásico de Rosario. Así lo grita el número 9. Así la gente de la lepra que festeja con toda la ventaja que merecía. El grito nuevamente de Tacuara el gran goleador. Así se vivió en el banco de Newell's. Le hacen la garrapata a Marini que ni lo grita. Eran muchos los nervios que existían. Mueve los brazos. Festeja con su ayudante. Y termina aplaudiendo por el gol del paraguayo. Al que se le había negado en el primer tiempo. Acá vemos en la RP. El gran pase de Miramontes. Tacuara primero se ve habilitado. Y luego define de derecha. Álvarez la figura. Ahora nada pudo hacer. Después Pomelo lo llama y lo felicita al número 10. Central va por el empate. Apuesta al pelotazo aéreo. Pero Tacuara en defensa también saca todo. A los 30 Toti Ríos abre con el boliviano Raldes. Que arma esta gran jugada por derecha. Caño al Colorado. Re se mete en el área. Y Gastón Aguirre lo baja claramente. Nada que decir para el capitán. Penal para Rosario Central. Festejo del boliviano. Pero los hinchas canallas así festejan en la popular. Se tenían fe. Clara fue la falta de Aguirre sobre Raldes. El Kili fue a patear como en la apertura. Pero Villar ahora le dijo que no. Belloso después la tiró por arriba del travesaño. Así gritaban los de la lepra. El Kili no sabía dónde meterse. Quería que se lo trague la tierra. Y estos hinchas canallas querían lo mismo. Gran atajada de Justo. Que hacía dos años no atajaba un penal. El Kili se agarró la cabeza. Y atentos al banco. Porque Isquia se queda con las ganas. Y el que salta con todo ahora. Es Pomelo Marini. Que así festeja el penal atajado por su arquero. 1 a 0 seguida la historia. Pero el canalla va a tener una más. Centro cabezazo de Ascon Zabal. Y Tacuara Cardoso. Que la saca en la línea. La mano de Marini. Quería mufar con todo el cabezazo. Isquia se terminó lamentando. Central no jugó nada bien. El festejo en el final. Fue todo de la gente de Newell's. Que se quedó con el clásico en el coloso del parque. Los paparazzis apuntaron a Marini. Festejo del técnico que ganó en su primer clásico. 1 a 0 con gol de Tacuara Cardoso. Y fue fiesta en el coloso. Los vi ganar clásicos. Pero nunca los vi festejarlo de esta manera. Mira, fue como se dio el partido. Como se dio el partido. Por lo que había pasado. Campeonato pasado en cancha de ellos. Por todo lo que sufrió este equipo. Y hoy demostramos que somos superiores. El primer tiempo jugaron muy bien. Y merecían la ventaja. Sí, sin duda. Creamos muchas situaciones. Fumos superiores. Y bueno, por suerte se dio en el segundo tiempo. Con el cambio de Miramonte. Que justo le dijiste entrar. Y meter un paso de profundidad a Tacuara para que la meta. Exacto, me hizo caso. ¿Y en el penal qué pasó? En el penal era una injusticia. Creo que fue justo lo que necesitábamos. ¿Cuántas habías tenido realmente de peligro hasta antes del penal? Nada. El primer tiempo acá una... Uno que... Lo tenían controlado entonces, digamos. Sí, estábamos bien, estábamos bien. Después iba a ser injusto que el central se llevara un empate. Porque por lo que hicimos creo que merecíamos nosotros ganar. ¿Tuviste una pequeña revanchita del penal de la apertura? ¿Una pequeñita? Sí, sí. Una alegría muy grande. ¿Fue para 1 a 0? ¿O sentís que se dio de una manera el partido? Que hasta podríamos haber ganado por más goles. En el primer tiempo te podía decir que podríamos haber metido 3 goles. Pero ya en el segundo un poco se emparejó. Después del gol lo metimos un poco atrás. Y por ahí no tanto. Pero en síntesis podríamos haber hecho más goles. Mirá lo que cantan. El que no salta, tenía que saltar. El que no salta, sí, nada. Lento. Acá está la 10 de Matías Miramontes. El hombre del pase gol. La número 10 que alguna vez usara nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Gracias a los muchachos de Newells por contribuir. Siga la causa, ¿sí? Siempre hay que estar regalando camisetas para todos ustedes. Triunfazo y se vive como un campeonato aparte. Es así. Lo decían los jugadores en el campo de juego. Es un campeonato para los de Newells y para los de Central. Y queda claro cada vez que vemos uno de estos clásicos. Además por todas las notas que hizo Mariano Salud, que calculo que el festejo por lo menos habrá durado 20 minutos. Sí, de campo. Con los jugadores quedándose ahí. Y después cuando veíamos la nota con Marini, que habrá sido después, se escuchaban los jugadores cantando adentro del vestuario. Una fiesta que va a seguir. Obviamente desde los hinchas. Gracias a todos.